Dices que ya no me quieres Dices que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita nomás no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Música Música Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Música Debajo de un risachito Y sos unido Y sos unido Un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse la parejo Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que test de hormiga Tendrás que sentir Tendrás que sentir O occupas Me hiciste את En medio de unères Que desgraciado Y que hostias Te voy a dejar